Si eres nuevo en esto del marketing digital, a lo mejor lo que voy a contarte es la primera vez que lo oyes. Si es así, presta atención porque es algo que deberías conocer. Pero por poco que lleves en este mundillo del marketing, seguro que has oído hablar de Facebook Ads, aunque no lo hayas usado nunca. El nombre no da lugar a mucha confusión. Facebook Ads, pues eso, los anuncios de Facebook. Una plataforma creada por la empresa de Mark Zuckerberg que se ha convertido en una herramienta casi casi imprescindible. En toda estrategia de marketing. Estás en el canal de Judith Catalá, donde tus sueños empresariales se hacen realidad. Bienvenido a una nueva entrega del diccionario de marketing. Esta vez te cuento qué es Facebook Ads. ¿Por qué Facebook Ads se ha convertido en la plataforma de moda en estos últimos años? Pues básicamente porque, comparado con lo que había antes, te permite conseguir un retorno de la inversión o ROI bastante alto. Antes era todavía más, pero los tiempos en los que podías conseguir un lead por céntimos ha pasado ya a la historia. Desgraciadamente, ahora para controlar al céntimo los costes de una campaña necesitas o bien formarte muy bien y hacer muchas pruebas para dominar la plataforma, o bien ponerte en manos de un profesional. Estos son los traffickers, palabra que hasta hace relativamente poco no conocía a nadie, pero hoy ya es de uso común entre los marqueteros. En otros países también se conocen como media buyers. Facebook Ads está en auge por varios motivos. Uno, porque Facebook ha cortado de raíz el alcance orgánico de las fanpages, vamos, las páginas de empresa, así que si pretendes que la gente vea tus publicaciones, ellos quieren que pases por caja y lo están dejando muy claro. Dos, porque no tienes que esperar mucho para saber si tu campaña está funcionando. En otras acciones de marketing tardas muchísimo en saber si tu inversión vale la pena. En cambio, en Facebook puedes verlo casi de un día para otro. Si no funciona, puedes parar la campaña y replantear la estrategia. Tres, porque Facebook maneja una enorme base de datos en la que puedes saber la ciudad en la que vives, tu estado civil, tus gustos y preferencias y un montón de cosas más. Dejando aparte el tema de la privacidad, puedes crear listas muy segmentadas de la gente a la que quieres llegar. Cuatro, porque partiendo de una lista básica, Facebook te permite crear públicos similares, de modo que llegues a mucha más gente. Cinco, porque Instagram va en el mismo saco. Facebook e Instagram pertenecen a la misma compañía y comparten plataforma de anuncios, así que puedes duplicar campañas sin demasiado esfuerzo. Si quieres hacer una campaña de anuncios en internet, ¿es Facebook tu única opción? Por supuesto que no, tienes Google Ads, YouTube Ads, anuncios de LinkedIn, bueno, en realidad en casi cualquier red social tiene alguna opción para anuncios o la está montando. Pero al menos de momento, Facebook sigue siendo una de las más efectivas. Hasta aquí el diccionario de marketing de hoy. Recuerda que puedes repasar todos los conceptos que ya te he explicado en otras entregas en la lista de reproducción que la tienes justo aquí mismo. La semana que viene te explicaré un concepto nuevo, así que no te lo pierdas. Por si acaso, suscríbete a mi canal haciendo clic aquí, activa la campana de notificaciones y así te llega el aviso cada vez que haya un nuevo material. Hasta entonces, muchos éxitos. Es muy posible que se quede a ver más... Ah, no, con lo bien que iba. A ver, estoy fresca toda vez. A partir de ahí ya podéis que... Quería seguir, pero no. A ver, da, da.